Hola gente de Londres, este es nuestro segundo capítulo de Chismeando, hoy estamos con nada más y nada menos que Eliana Junca, feliz de venir por fin porque llevamos todo el año intentando venir al gimnasio de Devils y hasta hoy lo logramos, que es el showcase de todos los equipos que van a hacer un viaje internacional a representar a la escuela y pues también al país, ¿cierto? Claro que sí, nos estamos preparando muy fuerte. ¿Cuánto llevan preparándose con las chicas de Divas para este primer viaje de ellas a México? Con Divas se empezó la convocatoria en noviembre del año pasado y este año ya se consolidó el equipo, no son muchas pero las que hay lo están haciendo con todas y se están esforzando para ir a representar muy bien a Devils y al país. ¿Y cómo fue todo ese proceso para lograr ir a competir a Copa? Bueno pues en capital acá en Bogotá nos fue muy bien, ocupamos el segundo lugar con un muy buen puntaje, con esa motivación pues trabajamos todo el año para poder cumplir el sueño. También les cuento que esta señorita aquí donde la ven se va a estar presentando también con Devils Gold y con el Dynast. ¿Cómo haces para tener todo ese, no sé, cardio y la estabilidad física? La verdad ha sido difícil porque no, dos cirugías de rodillas no es fácil y la misma rodilla no es fácil. Sin embargo, este deporte es mi vida, es mi pasión y este año se presentó la oportunidad primero con el Dynast de irlos a apoyar a México y con el gol. Fue un percance a última hora por una deportista que le negaron la visa y para no cambiar la rutina tan sobre el tiempo pues yo tenía mis planes viajar al mundial, entonces contaron conmigo y pues mi club y obviamente los voy a apoyar para el mundial. ¿Y planeas estar en esto de las porras hasta? Pues ahorita la motivación es el Dynast, no puedo asegurar que seguiré todo el año porque la prioridad es la rodilla. Listo, y la invitación para todos los que siempre han querido ser parte de Devils, esta escuela tan grande, ¿cuál sería? Esta escuela está abierta para todo el mundo, con o sin experiencia y nada, las personas que quieran solo es que nos contacten y serán bienvenidos a Devils. Listo, esto es todo por hoy. ¡Gracias!